El Prunamach Esta es la noche en la que el promotor campesino organiza a los miembros de su comité, varones y mujeres que iniciarán un nuevo día de labores y probarán una vez más que el nombre de conservacionista se lleva con honor. Con este nuevo comité creo que desde el año pasado hemos iniciado en cuanto a la producción de plantones, conservando nuestras chacras, mejorando nuestras chacras, pero ya más tecnificado de los años anteriores. Las comunidades se organizan a la luz de las velas y el fogón. La comida se prepara entre todas las mujeres, mientras los varones evalúan las actividades indicadas en el calendario de actividades agrícolas enfocados a la conservación del medio ambiente. Los fundadores están enumerados con física y los miembros, aunque los estén se anointed enitten yaven, incluso en la 실제로la en Aidilpa le danon. Tengo todo el resto, llevo allí menos la charla Porque hay علa y evitar del pasado correctamente. Gracias por ver el video. 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 No es tarea fácil, pues un requisito fundamental es tener vocación de servicio, mostrar cualidades del líder, el compromiso y la experiencia necesarias en el manejo de recursos naturales. Gracias por ver el video. En muchos casos, personificará al técnico de la institución, de acuerdo a las necesidades del comité conservacionista. Así son los días de los conservacionistas. Las terrasas de absorción y las zanjas de infiltración ayudarán a los conservacionistas a cumplir esta labor. Gracias por ver el video. La reforestación, la reforestación, el manejo integral de cultivos, la elaboración de abonos orgánicos y la construcción de obras rurales y de riego. Obras que realizan en función a necesidades, una exhaustiva planificación calendarizada de manera anual. Finalmente, el esfuerzo desplegado tiene una recompensa para todos. El promotor y todo su comité conservacionista sabe que sus días estarán resguardados por el jefe zonal y los técnicos, que nunca los han abandonado. El institucionista, señor Narciso y Chaynaya, seguidamente, nuestro técnico, yo más lo creo, jefe zonal e ingeniero Raúl Lianza Vargas. A ver, un voto de aplauso, hermano, fuerte. El objetivo de los profesionales, la previsión profesional deлей es el objetivo de manejar y mejorar nuestros recursos naturales. El país, el país, el país y el país, nosotros también mejoramos y preservar nuestro medio ambiente. Ellos son los hombres que saben que el mañana se espera con el pico y la pala Porque es importante preservar el medio ambiente Para que sus hijos tengan un futuro sostenible y con esperanzas de desarrollo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video